Que baile, que baile, déjala, pa' que sencille hasta que grite que eres tu su papi lindo y que se muere por ti nada más Que baile, que baile, déjala, pa' que sencille hasta que grite Mira pa' allá si en la cara se le ve que hay una pila de cosas que hace rato no le da Que baile, que baile, déjala uso, pa' que sencille hasta que grite Déjala que goce como quiere, déjala que baile a su manera Pa' que sencille hasta que grite Déjala, 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 pa' que sencille hasta que grite